Música Hola que tal amigos, nuevamente bienvenidos al canal Seguimos con nuestros proyectos de cuarentena En esta ocasión, un amigo me ha traído su Tizmante IPX Para un mantenimiento Y para ver si le puedo colaborar con una fuguita que me dice que presenta La Tizmante IPX muchachos es una pistola que se utiliza mucho Para el tema del milsing como arma secundaria Es una pistola muy versátil, ¿por qué? Porque viene para trabajar con pipeta de CO2 de 12 gramos Y al mismo tiempo se puede utilizar con remoto Como esta adaptación que, esto no viene de fábrica, ¿no? Pero como esta pistola la trae La pistola trae un magazine con capacidad para 7 paintballs Pero también funciona con los Z-Max de 12 rondas Incluso con los de 20 Es muy versátil, se puede cambiar el barril El barril es el mismo barril de la A5 Se puede reemplazar el barril, ponerle un barril más largo Hay quien le ponen un chasis que viene Para las pistolas Humarex Que viene con una culata plegable Y queda muy, pero muy chévere para el cuento de CQB Entonces muchachos Vamos a proceder al desarme de la pistola Y a tratar de identificar en donde se presenta la fuga Y tratar de cauterizarla Antes de desarmar nuestra marcadora Lo primero que hacemos es conectarle aire Y comprobar su funcionamiento Y tratar de determinar más o menos por qué lado está fugando Conectamos el remoto ¿Por qué no la probamos con la pipeta de CO2? Porque pues si está fugando Que bobada, ¿no? Se nos va a perder inmediatamente Verificamos que esté apretadita Listo Vamos a abrirle aire Presuriza Inmediatamente Escuchamos fuga A tratar de Ayuda del micrófono A ver cuento donde está perdiendo Se siente fuga por el barril Igual a pesar de la fuga Ella está trabajando, ¿no? Pero pues con esta pérdida Por obvias razones El aire o el CO2 No nos va a durar absolutamente nada Quitamos la línea Y vamos a empezar el desarme como tal Para que nos orientemos un poquito La TPX tiene El depósito de la pipeta Debajo del barril El CO2 va conectado Por medio de un tubito A la parte de atrás Aquí en esta parte Va conectada nuestra línea remota Nuestro adaptador Entonces obviamente Sea que funcione Con aire comprimido O con CO2 Todo el aire va a caer Directamente acá Si está fugando Por aire Obviamente O por CO2 Va a estar todo este recorrido Es el que también Lo tenemos que verificar Retiramos nuestro adaptador De la línea remota Con ayuda de una llave En este caso Voy a utilizar una llave expansiva No estaba bien ajustado Eso nos da un indicio De por qué lado puede estar la fuga Igual Soltamos con cuidado Retiramos Y acá Ya encuentro El causante Al parecer De gran pérdida de aire Y es que El O-ring Que debe ir acá No está O está completamente Pulverizado Retiramos nuestro Magazine Desenrosco el barril Y ahora Con nuestra llave Vamos a retirar Los tornillos De la marcadora Una vez Una vez hemos aflojado Todos nuestros tornillos Vamos a proceder A desarmar la marcadora Con mucho cuidado Sujetamos el Protector del barril Y empezamos a abrir La tapa superior ¿Por qué no debemos soltar esto muchachos? Porque es que Dentro de la marcadora Ya la abrimos Con cuidado Si nosotros No tenemos la precaución El resorte de acá Va a hacer que esto Salte inmediatamente Entonces ahora Con cuidado Sostenemos Soltamos El protector del barril Ahora sí Y con mucho cuidado Retiramos En la presión Que hace El resorte Lo quitamos Soltamos Soltamos Y acá Muchachos Es lo que les comento Este es el conector De nuestra pipeta de CO2 Acá tenemos La conexión del aire Que les comento Y este está conectado A su vez Aquí Listo Retiramos Y soltamos con cuidado Quito acá Y quito acá Igual Aquí hay un orrin Que está picado Acabamos de retirar Tengan cuidado Con esta piecita Que a veces Por lo negrita Se embolata Se pierde Soltamos El pin del gatillo Y el gatillo A su vez Listo Ya tenemos Nuestra pieza plástica Tanto de un lado Como la del otro Vamos a limpiar Todas las piezas Como vemos Tienen algo de suciedad Yo les quiero hacer Una aclaración Yo no soy técnico De marcadoras Ni me considero tal Simplemente soy curioso Y me gusta Probar Cómo funcionan Desarmarlas Mirar Y pues a veces Nos suena la flauta Entonces como estábamos mirando Esta es la valvulita perforadora Esta es la que Cuando se acciona el gatillo La aguja Perfora nuestra pipeta De CO2 Acá es donde va El sello de CO2 Primero que verifico Es que este empaque No esté gastado No esté rajado Porque como sabemos El CO2 por lo frío Los tiende a cristalizar Y obviamente por ahí Empieza a perder Nuestra marcadora En este caso Yo lo veo bien Igual Vamos a ir descartando Cosa por cosa Continuamos con la varillita De nuestra inspección visual Veo que hay orrins Que están A nuestra válvula Yo la estoy viendo bien Verificamos Miramos la agujita Está bien Como siempre Realizamos una limpieza Bien profunda Donde quiera que encontremos Algo de suciedad Y luego Procedemos a Lubricar Y armar de nuevo Nuestra marcadora Una vez hemos limpiado Todas nuestras partes Procedemos de nuevo Al armado Entonces como dijo La reina Del mismo modo En el sentido contrario Ponemos la carcasa Y empezamos A montar nuestras partes Recordemos Aplicamos un poquito De lubricante Para que La fricción No las dañe A largo plazo Lo primero que instaló Es el enganche Del accionador Tomamos nuestro gatillo Lo acomodamos Ponemos un pasadorcito Y nuestro seguro Del gatillo Montamos Nuestra válvula Perforadora Instalamos Nuestra válvula Instalamos Esta unión pequeña Acá Y Acomodamos acá Muy bien Ponemos El resorte Y Aquí ponemos Nuestro O-ring Y nuestro Bolditen Esta es la pieza Que toca tener cuidado Porque Por la presión Obviamente Va a saltar Entonces Acomodamos Nuestro Cubito Y acá Y acá Ponemos El acople De la pipeta De CO2 Nos queda por montar El accionador Del magazine Verificamos No nos queda nada Por fuera Ahora como les comento Bien la parte divertida Que es poner Esta pieza En su sitio La ajustamos Con cariñito Hasta que Descanse ahí Sin soltarla Si los tenemos acá No pasa absolutamente nada Si Si los soltamos Obviamente esto va a saltar Con mucho cuidado Damos la tapa Ajustamos Ya todo está en su sitio Ahora Apretamos los tornillos No los apretamos mucho Porque necesitamos hacer la prueba Y en caso de que La fuga persista Vamos a tener que Volver a abrir Y examinar Más a profundidad Por donde puede estar Perdiendo Presión Para el acople Del remoto Vamos a darle un par De vuelticas Lo mejor es que El teflón quede Hacia la parte de afuera Con mucho cuidado Vamos desplazando La pieza Y procedemos a Ajustar Primero con Los dedos Y luego Con la llave Suave No hay necesidad De hacer mucha fuerza Si hacen mucha fuerza Corren el riesgo De partir Por dentro La válvula de ajuste Listo Vamos a meter Nuestra pipeta Si la pipeta No está Obviamente Vamos a perder presión Por ahí Entra Y gira Ajusta Ponemos Nuestro Barrel Ajustamos Y nuestro Magazine Y volvemos A realizar La prueba Con el remoto Y el aire Conectamos Nuestro remoto Y empezamos A darle aire Y vamos a someterlo A la prueba Del polígrafo Vamos a utilizar Nuestro micrófono Para detectar Si de pronto Se escucha La fuga No se oye Probamos La marcadora Con cuidado Y aseguramos Vamos a proceder A montarle Paintballs Y hacer Una prueba Tpx Entonces Como ya La probamos Con el remoto Y sabemos Que funciona Esta prueba La vamos a realizar Con la pipeta De 12 gramos Depositamos La pipeta Apretamos Ahora Desaseguramos La marcadora Y pinchamos La pipeta De CO2 Verificando Que haya fuga O no Absolutamente Procedemos A realizar Un disparo De prueba Bien Ahora Introducimos Nuestro Magazine De 7 rondas Y Y Vemos Que tal Se comporta Perfecto Vamos a cargar Otro magazine Recargamos Bien Y Como podemos Darnos cuenta No hay Mancha No hay Chopeo De ninguna Paintball La marcadora La fuga Ha desaparecido Por completo Muchachos Espero que les haya servido El videito Los consejillos Muchachos Recuerden Seguirme en el canal Por favor Ayúdenme a crecer Con el canal La idea Es seguir sacando material Si les gustó el video Denle manito arriba Suscríbanse al canal Los que no lo han hecho Y nos vemos En una próxima oportunidad Muchachos Chao Chao